Hola, buenos días, ya vamos a cortar la blusa al sesgo, van a ver qué bonito efecto da este tipo de trabajo. Voy a comenzar marcando el hilo de la tela. Aquí tengo mi escuadra, que es la que tiene 90 grados, 45 grados. Lo común es que esta línea, que es la línea centro, sea el hilo de tela, pero en este caso es necesario marcar el sesgo, por eso queremos la escuadra que tiene 45 grados. Le indico con las puntas de flecha y volteo la escuadra para marcar el sesgo en ambos sentidos. Yo lo que estoy buscando es abarcar lo más largo del patrón posible con mi hilo de tela. ¿A qué me refiero con marcar lo más largo posible? Si yo marco mi hilo de tela aquí, me queda una línea cortita, pero yo lo marqué de sisa, hasta la parte baja, que es una línea muy larga. Entonces, los hilos de tela siempre hay que marcarlos lo más largo posible. Hago lo mismo con mi espalda. Y de igual manera voy a marcar, aquí sí me van a quedar mucho más cortitos, pero voy a marcar el hilo de tela también en las vistas. Recargo sobre mi vertical. Y marco como una tachecita. Y ya con el hilo de tela marcado en mis cuatro piezas, ahora vamos al piso porque ahora nos toca trabajar en piso. A menos de que tengan una mesa muy, 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 muy grande, muy, muy ancha, les recomiendo trabajar en piso. Ya estoy en el piso, a ver qué tal sale este video. Tengo aquí mi tela. Les recuerdo, la tela ideal es charmeuse o chifón, para realmente, digamos que ensalzar el tipo de corte que vamos a hacer. Yo prefiero charmeuse porque es delgadita, pero tiene los hilitos muy juntos, lo cual hace que no se transparente para nada. Es delgadita, tiene un efecto de mucha caída. En el caso de hacerlo de chifón, pues tenemos dos opciones, que sería hacerlo con tela doble, o sea, con chifón, y bajo el chifón ponemos el charmeuse, o hacerla como una prenda transparente, que ya sea que deje ver la ropa interior, o que se utilice con alguna otra prenda bajo. Por eso les recomiendo charmeuse. Yo tengo un retazo, por eso tiene esta forma tan fea, porque es un retazo que tenía guardado. Es un charmeuse de seda. Yo tengo de este lado, y por el lado de allá, se alcanza a ver el hilo de tela, y así es como lo voy a acomodar. Ya tengo aquí cinta adhesiva, tijeras, un marcador, ahorita les explico más sobre este marcador, cinta métrica, y mis patrones. Que es todo lo que vamos a necesitar para hacer este corte. Y esto me gusta hacerlo en el piso también, porque tengo los cuadritos, o sea, la cuadrícula que tiene el piso, para alinear mi tela. Como utilizamos chifón, que es una tela muy suave, con mucho, mucho movimiento, lo que vamos a hacer es, literalmente, con la cinta, yo la voy a pegar al piso, y la estoy pegando justo, este, digamos que coincide, con el cuadrito del piso. La voy a estirar en tela, perfectamente, con mucho cuidado. Y creo que esto ya no lo alcanzan a ver, pero igualmente, del otro lado de la tela, por este lado de acá, por esta orilla de acá, lo voy a pegar con cinta, voy a estirar un poquito, bueno, no, no estirar, sino dejar plano la tela sobre el piso, y en donde considero necesario, por ejemplo, yo le voy a poner cinta, de este lado, y por la parte superior. Y ya con eso, mi tela queda fija, yo la puedo trabajar cómodamente, sin que se me ande moviendo. Este es un cuidado, que hay que tener, cuando utilicemos, este tipo de telas, principalmente, repito, charmus o chifón, y si es de seda, o de un poliéster muy bien trabajado, hay que tener todavía más cuidado. Tengo patrón de espalda, mis dos vistas, y mi delantero. Entonces, si normalmente, lo cortaría así, con el hilo de tela, ahora, lo voy a cortar, al sesgo, entonces, si este es mi hilo de tela, voy a utilizar, esta referencia. Aquí, no lo peguen obviamente a la orilla, vamos a dejarle una costura, de un centímetro, y dos centímetros por acá, entonces, puedo pegarme un poquito, y lo voy a hacer, hacia arriba, para que me quepa la vista, que quiero acomodar, acá abajo. Voy a poner aquí, mi hilo de tela, y hay que ponerle muchísimos alfileres, todo el contorno, tupido de alfileres, procurando no dejar ningún hueco, y eso nos va a facilitar mucho, los siguientes pasos. y aquí, en la parte inferior, voy a poner mi vista, pero no la voy a poner igualita, sino que la voy a poner, como si estuviera espejeada, si esta pieza, la tengo así, la voy a espejear, hacia abajo, y así es como la voy a acomodar, aquí, no creo que lo alcancen a ver en el video, pero, se alcanza a marcar, donde yo tengo mi hilo de tela, entonces, no me da ningún brodillo. Estoy dejando aquí, espacio para costuras. Igualmente llené de alfileres, todo el contorno, y ahora voy a acomodar, ambas piezas de la espalda. Al coser al sesgo, buscamos que ambas piezas, tengan el mismo tipo de resistencia, por eso, este costado, va a unir con este costado, que se fijan, es el mismo sesgo, que puede tener una ligera variación, por estos dos, entonces, siempre al cortar prendas al sesgo, vamos a buscar, el cortarlas espejeadas, como si aquí, fuera la línea de mi espejo, y mi delantero, refleja en mi espalda, y estas dos piezas, las voy a acomodar, de este lado. y voy a hacer lo mismo, con la vista, la tengo así, y la espejeo, aquí, bueno, se cruza con mi otra vista, no pasa nada, si la bajo un poquito, ya tengo mis cuatro piezas acomodadas, y ahora les voy a agregar costuras, en costado, le voy a dejar dos centímetros, que es este lado, este lado, y también las partes de espalda, igualmente, voy a marcar las vistas, que son mis lados cortitos, que en mi caso, miden seis centímetros, pudieran medir cinco. Toda la parte superior, va a llevar un centímetro, igualmente, en la espalda, un centímetro, la parte inferior, por donde va a ir la bastilla, le vamos a hacer una puntada, muy bonita a mano, que es muy discreta, entonces también lleva, un centímetro de costura, si aquí dudan un poquito, si quieren su blusa, un poquito más larga, su blusa, o vestido, un poquito más largo, un poquito más corto, pueden dejarle, algo más de bastilla, si es que les alcanza la tela, igualmente, este lado de acá, coincide con este, le debo dejar, un centímetro, igual, este coincide con este, un centímetro, y la parte inferior de las vistas, que viene siendo esta, va al derás. Y el día de hoy, que estoy usando una tela, tan delicada, con el corte, al sesgo, que es lo vuelve más complicada, voy a rayar, con este marcador, este es un marcador, especial para tela, este es morado, se borra, las de cuenta, yo puedo hacer una línea, y esta línea, dentro de, ahí dice, entre 48, 72 horas, o sea, dos días, dos días y medio, por ahí así, esta línea, desaparece, literalmente desaparece, también hay uno, que es azul bajito, el tono, y también, marca perfectamente, la tela, y al momento de, de, es una tinta, soluble en agua, entonces, se moja poquito, y se borra, este es, un marcador, que me gusta mucho, para proyectos, de este tipo, donde la tela, es muy delicada, obviamente, funciona, para proyectos, en telas claras, en telas oscuras, pues no nos funciona, entonces, ustedes ya sabrán, si se consiguen, un marcador de estos, los venden, en cualquier mercería grande, yo creo que lo pueden encontrar, y, si no, pues, les recomiendo, que rayen, si están utilizando, telas oscuras, que rayen con jabón, y en el caso, de telas claras, pues si sería necesario, utilizar la agredura, pero, la agreda, como vimos, en el bralet, la agreda, bien afiladita, entonces, así, le voy a agregar, costuras, aquí, les voy a decir, un secreto, las cintas, el 99% de las cintas métricas, tienen aquí, dos centímetros de grosor, entonces, podemos ahorrar tiempo, la coloco, al ras del papel, y marco, les voy a decir, los cambios, los cambios, y, los cambios, los cambios, los cambios, los cambios, Y ahora que tengo todas mis costuras marcadas, ya sé que no se alcanza a ver mucho por el tono del marcador y el tono de la tela, pero ya las tengo todas. Y por último, recuerden que aquí anoté mi medida de tirante de 33.5, le voy a agregar 2 centímetros para costuras, o sea, 35.5, y voy a marcar dos tiras, igualmente el sesgo, yo voy a aprovechar esta medida para marcarlas de aquí, que esta tengo una línea recta que ya está el sesgo. Voy a marcar una tira de 35.5 por 4 centímetros. Digo, no voy a marcar una, voy a marcar dos, una para cada tirante. Ya con mis tirantes marcados, voy a cortar las seis piezas, que son delantero, espalda, las dos vistas y los dos tirantes. Nada más, la única consideración, si en cada prenda que hemos cortado les he dicho que tengan cuidado, que no levanten la tela, ahora se los digo, multiplicado por 10, no levanten la tela, hagan los cortes lo más limpio posible, porque ya estamos en un nivel de dificultad más elevado. Veamos, 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 veamos. Y listo, ya tengo mis seis piezas cortadas, espalda, aquí está su vista. El delantero, igualmente con su vista, las dos tiras que van a ser mis tirantes y esto es todo por la sesión de hoy. Aquí no vayan a quitar los papeles, no vayan a desprender los patrones de la tela, porque en la siguiente sesión les vamos a pasar un hilván en todo el contorno. Cualquier duda me escriban y nos vemos en la siguiente. Bye.